Amigos, hay una cuestión que estaba preocupando un poco a los estadistas y un tema que me causó curiosidad. Resulta que en Colombia hay una crisis en los colegios. Los colegios privados viejos pues ya no tienen estudiantes que se matriculan y han cerrado. Solamente en estos dos últimos años han cerrado más de 800 colegios privados en las principales ciudades de Colombia. Bueno, esto se debe al parecer pues a la baja calidad del sistema educativo porque pues casi el mismo nivel de educación que están dando en los colegios privados pues también los están dando en los colegios públicos. Tanto así que pues aquí en el caso de Barranquilla al echar siempre nos dice que los estudiantes salen bilingües y bueno se ha visto pruebas de eso de los estudiantes de un colegio de estos públicos pues habla fluidamente el inglés. Y las instalaciones de los colegios públicos hermano no tienen nada que envidiarle a las de un colegio privado. El colegio privado es demasiado costoso. Tengo entendido que el colegio de San José por ejemplo es un colegio privado de muy buenas instalaciones. Por cada estudiante están pagando un millón seiscientos mil pesos al mes. Sin contar el colegio de Barranquilla que es el más cachezudo como dicen acá donde tú tienes que pagar más de sesenta millones, setenta millones creo yo simplemente por una acción para que tu hijo pueda ser matriculado. Y bueno esto ha ocasionado viejo de que estos colegios privados hermano pues no tengan estudiantes y no tienen estudiantes pues que paguen una matrícula pues no pueden funcionar. Pero bueno pero resulta que qué pasa si te digo que mil cuatrocientos colegios públicos también han dejado funcionar en un periodo del año dos mil quince al dos mil veintitrés. Una cifra también bastante alta. Es más por ahí hay otra cifra que es mucho más alta que está llegando casi a los tres mil. Los colegios públicos no se pagan matrícula. Los estudiantes tengo entendido que con el sistema del PAE le dan sus almuerzos comunitarios y aparentemente un padre de familia no tiene que pagar, no tiene que gastar mucha plata para la educación de sus hijos en los colegios. Pero entonces ¿por qué también está esta crisis en los colegios públicos? Si son gratis son mucho más baratos. Es más, dándonos cuenta de que los estudiantes de colegios privados pues no están matriculándose ahí. Pues cree uno que los padres de familia lo que están haciendo es matriculándolos en los colegios públicos. Pero también está el colegio público también está en crisis. Pero resulta que al parecer en los colegios públicos son por dos razones. Una es que los padres no están mandando a los hijos a estudiar en los colegios. Y la otra es que al parecer es que hay un problema de natalidad en Colombia, de tasa de natalidad en Colombia. Solamente el año pasado hubo más de, o sea no pasamos la barrera de los seiscientos mil nacimientos animales. Y esto es una vaina que, uy viejo, grave, que no solamente está pasando aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Japón, China, China imagínate tú que pues tiene una población de más de mil trescientos millones de habitantes. Rusia, Corea del Sur, Corea del Sur, pues hay unos pueblos enteros que están prácticamente abandonados porque viejo, no hay niños. O sea, los jóvenes hoy en día o digamos que las personas de promedio de edad para tener hijos, organizarse, hacer un hogar, pues hacen su hogar, tienen su pareja. Pero no quieren tener hijos. Aparte de esa vaina, pues métele las diversidades, los géneros y todas esas vainas que no se identifican hombres, no se identifican mujeres, etcétera. Toda esa huevonada, pues métele ahí también. Esto ha preocupado tanto a los líderes mundiales que hasta Vladimir Putin le está ofreciendo dinero a las mujeres para que sean madres. Y le están diciendo, hombre, si el problema es los costos de ahí, nosotros asumimos pues los costos de tu hijo, pero por favor, ten hijos. Y eso es que también Rusia es un país poblado. ¿Qué se deja para Canadá, Australia, que no son países que son tan poblados para tener esa densidad de población que tienen hoy en día? ¿Qué se deja para nadie? Gracias.